¡Suscríbete al canal! 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 de relaciones con Estados Unidos, que significa el inicio de un camino hacia la normalización de las relaciones, no la conclusión de ese camino, pero sí que se ha iniciado con una enorme satisfacción. En primer lugar, porque se abre para Cuba la posibilidad de transitar un camino más tranquilo hacia los objetivos de la Revolución Cubana. Cuba no ha renunciado ni va a renunciar jamás a los objetivos de su revolución y en las nuevas condiciones que se supone sobrevengan en la medida que se normalicen las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, se hará posible que la Revolución Cubana avance con más fuerza, con más firmeza por los objetivos socialistas que se proponen. Manuel, Naciones Unidas celebra su 70 aniversario. En esta Asamblea General hubo reuniones históricas entre el presidente Obama y el presidente Vladimir Putin, tanto como con el presidente Raúl Castro. Ya también en muchos discursos hubo críticos en contra de las guerras que ha promovido Estados Unidos últimamente a nivel mundial. ¿Crees que esta es una muestra de que ya por fin se está acabando la Guerra Fría y ya está tomando forma este nuevo mundo multipolar? La humanidad no resiste mucho tiempo más esa agresividad constante de la clase dominante en Estados Unidos. Porque no se puede decir que esto sea ni remotamente los deseos del pueblo de Estados Unidos que sufre tanto como el resto de la humanidad esta política de al borde de la guerra en que siempre nos ha tenido a todos los seres humanos de Estados Unidos desde hace tanto tiempo. Yo creo que las visitas estas que se han intercambiado en estos días, la convergencia de tantos líderes mundiales en Naciones Unidas y la posibilidad que ellos han obtenido de reunirse, intercambiar criterios no conducirá directamente a nada pero puede abrir muchos caminos hacia una distensión que todo el mundo desea hacia un fin de esa tensión mundial de un mundo que ya no resiste más. Y vamos a una última pregunta Manuel, ¿cuáles son los que bajo tu análisis ya los logros concretos de esta Asamblea General Histórica de Naciones Unidas ¿hay logros y alcances así tangibles o todo fue retórica? Yo creo que se acerca mucho a esto último, o sea hay como en todos los eventos internacionales, como en todos los encuentros políticos mundiales hay siempre más retórica que hechos concretos, pero se supone que ellos sirvan para abrirle el camino a los hechos concretos ese conocimiento directo de los líderes, porque no es lo mismo cuando se tratan a través de los procedimientos mediáticos se atacan, se insultan, se tienden a separar y cuando se reúnen surge un ambiente hasta en lo más pequeño, en lo personal que contribuye después a que se traduzca eso en acciones concretas de las que tú hablas. Bueno, vamos a seguir presenciando los impactos de esta histórica Asamblea General durante los próximos días agradecemos mucho el análisis y la participación de Manuel Yepe con nosotros hoy en Detrás de la Noticia, gracias Manuel Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes y espero que se repita Varios presidentes, entre ellos el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales y también el presidente del Ecuador Rafael Correa, llamaron para revolucionar a Naciones Unidas para crear un foro ya más efectivo y con mayor igualdad entre naciones No obstante, con todas sus fallas, este gran encuentro de líderes mundiales ha dejado claro una vez más que Naciones Unidas es el foro para debatir el futuro de nuestra humanidad Erradicación de la pobreza extrema, fin del hambre, mejores servicios médicos y atención médica para eliminar graves enfermedades y reducir la mortalidad infantil son algunas de las metas del desarrollo sostenible que fueron acordados durante esta sesión de la Asamblea General en Naciones Unidas Ahora, ¿será posible cumplir estas ambiciosas metas durante los próximos 15 años? A cambio de las metas del milenio que fueron cumplidas en gran parte por los países en desarrollo durante los últimos 15 años, estas metas del desarrollo sostenible se aplican a los 193 países de la comunidad internacional Por eso presentan diferentes complicaciones y dificultades para alcanzarlos durante los próximos 15 años Ahora, ya las metas del desarrollo sostenible están directamente vinculados con los efectos e impactos de los cambios climáticos Y justamente una de las preocupaciones es la dependencia de países como Estados Unidos de la energía no renovable, el petróleo y el gas ¿Será posible cumplir con las metas del desarrollo sostenible en el marco de un sistema capitalista consumista? Vamos a ver más a continuación Es posible vivir en un mundo mejor En la cumbre del desarrollo sostenible, los líderes mundiales aprobaron los objetivos que dirigirán el progreso mundial en los próximos 15 años Entre los más ambiciosos, acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo Eliminar el hambre, mejorar la salud humana y hacer frente al cambio climático Se considera que para obtener buenos resultados se emplearán hasta 4,5 billones al año La verdadera prueba para el compromiso de la agenda de 2030 será la implementación Todos debemos colaborar y en todos los lugares Los 17 objetivos del desarrollo sostenible son nuestra guía La idea no es nueva La lista de los 17 objetivos sustituye a los 8 tomados en el año 2000 en la cumbre del milenio Su ciclo ha finalizado sin haber erradicado la desigualdad en el mundo Pero vale la pena destacar que se ha logrado éxito en algunas áreas Sin embargo, como toda estadística, hay que saber mirar en dónde ocurrieron esos éxitos y dónde ocurrieron esos fracasos Se considera que el objetivo de erradicar la pobreza, que significa reducir la mitad el porcentaje de personas que viven con menos de 1,25 dólares Se ha logrado y el país donde más se ha logrado es en China Bueno, pues pasaron de tener un 60% de la población en situación de pobreza extrema a un 12% De acuerdo con las tendencias mundiales, Latinoamérica logró reducir el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar en 2011 Hasta en un 4,6%, frente a los 12,6% de 1990 Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL El planeta también ha avanzado en la educación y casi ha conseguido reducir a la mitad la proporción de personas que sufre hambre Teniendo en cuenta que a pesar de los éxitos no todos los objetivos se han logrado Los líderes actualizaron la lista de los desafíos contemporáneos y el enfoque hacia estos La nueva Agenda 2030 supone un avance respecto a los objetivos del milenio Al pasar a una mirada más holística, participativa, interdisciplinaria y universal Donde el desarrollo debe estar orientado al cierre de brechas estructurales con sostenibilidad ambiental para lograr mayor igualdad Además, 15 años después de aprobar los objetivos del milenio Los países coinciden en que no solo los estados en desarrollo tienen que aspirar a mejorar Y se hace un llamamiento a los países desarrollados La Federación Alemana de Organizaciones Benéficas ha contabilizado en un 15,5% los alemanes que viven bajo el umbral de la pobreza Además de esto, la situación social en la primera economía europea se vuelve más tensa por el éxodo masivo de inmigrantes Algunos líderes latinoamericanos subrayaron la importancia de resolver el problema de la inmigración Y lamentaron la omisión de este problema en la nueva Agenda Las políticas migratorias de los países ricos son realmente vergonzosas Necesitamos una Agenda con enfoque de derechos Donde la movilidad humana no sea criminalizada y se prive a las personas de sus derechos fundamentales La nueva Estrategia de Desarrollo busca resoluciones para las áreas donde los objetivos del milenio fracasaron O no llegaron a ser suficientes Este es el trabajo verdaderamente vital Para profundizar más sobre esta Agenda para los próximos 15 años Para cumplir con las metas de desarrollo sostenible Vamos a Madrid para conversar con el experto en esta temática Antonio Aznar Jiménez Gracias Antonio por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia Hola Eva, muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo para esta entrevista Antonio, en primer lugar, ¿es realista una Agenda tan ambiciosa de las metas de desarrollo sostenible Para cumplirlo durante los próximos 15 años? Tan realistas como queramos hacerlas de reales Son una declaración de intenciones Y depende muchísimo del interés en que pongan los diversos actores involucrados Para que se lleven a cabo Pueden no cumplirse en absoluto o quedarse cortas Pero eso nos lo dirá exclusivamente la realidad de la intención que tengan Y la voluntad que haya Antonio, una de las grandes preocupaciones es el financiamiento Para alcanzar estas metas de desarrollo sostenible ¿De dónde puede salir ese financiamiento? Tiene muchas vías de poder salir La primera, quizás una de las más importantes Sea que nos replanteemos, por ejemplo, temas como la deuda externa Que está lastrando a muchos de los países más empobrecidos Y evitan, por lo tanto, su posible desarrollo ya no sostenible Sino incluso insostenible La otra posibilidad es grabar, por ejemplo, todas las Con modelos tipo Tassatovi o similares Grabar lo que son la economía no productiva Simplemente la economía especulativa Que es la que está dominando actualmente Hay mecanismos posibles Pero vuelve a ser otra vez la misma respuesta casi que la anterior ¿Qué voluntad hay de llevar a cabo estos mecanismos? Es lo que va a marcar si se pueden cumplir o no se van a poder cumplir Antonio, ¿no es una contradicción hablar de manera tan ambiciosa Sobre el desarrollo sostenible cuando ya somos aún dependientes de la energía no renovable Como el petróleo y el gas? En parte sí Lo que pasa es que también hay que llegar Hay que puntualizar una cuestión ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Si por desarrollo sostenible entendemos crecimiento continuado Desde luego es inviable No podemos llevar a cabo un desarrollo sostenible Estamos comiéndonos actualmente el planeta a un ritmo de planeta y medio Son las necesidades que tenemos Por lo tanto no es sostenible con el modelo actual Y por otra parte tampoco es sostenible si unos países estamos consumiendo esos recursos Y lo que es casi tan importante como el consumo de recursos Vertiendo residuos a las velocidades que lo estamos vertiendo Obviamente no vamos a poder en absoluto dejar a otras zonas del planeta Que muevan lo más mínimo puesto que ya lo tenemos acaparado nosotros Y una última pregunta y duda Antonio Es sobre el sistema capitalista consumista que más impulsa a Estados Unidos ¿Eso no es un obstáculo al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible? Muchos pensadores en el ámbito del desarrollo sostenible Opinan que el futuro no viene por lo que estamos planteando actualmente La sociedad del bien estar Sino la sociedad del bien ser Realmente lo que tenemos que cambiar es cuáles son nuestros objetivos personales y como sociedad Desde luego si lo único que nos va a mover es tener más coches, más aparatos, más, más, más El tener desde luego no es sostenible bajo ningún concepto Tendríamos que plantearnos precisamente casi lo contrario Un decrecimiento sostenido hasta que consigamos mantener una línea Estable que permita al planeta existir y a nosotros coexistir Es imposible un respeto del medio ambiente si simultáneamente no se tiene acceso a una comida digna al día Por ejemplo, todas esas cuestiones Ese equilibrio entre las tres facetas importantes del desarrollo sostenible Que es la faceta social, la faceta medioambiental y la faceta económica Desde luego si no equilibramos esas cuestiones y las equilibramos no solamente a nivel local Sino sobre todo a nivel general entre los diversos países Desde luego no existirá desarrollo sostenible Y estas metas pues no dejan de ser, como dije al principio, una declaración de buenas intenciones O también dicho, un bonito cuento de hadas Bueno, una agenda ambiciosa pero muy importante para el futuro de nuestra humanidad Y agradecemos mucho el análisis y la participación de Antonio Aznar Jiménez Muchas gracias con nosotros hoy en Detrás de la Noticia Gracias Antonio Muchas gracias Eva, a vosotros Y cada día en Estados Unidos crece la pobreza Hace poco en la ciudad de Los Ángeles declararon una emergencia de homeless O sea, personas que viven en las calles que no tienen casa Más de 26 mil personas en Los Ángeles que están sin casa viviendo en las calles Y también en Nueva York cada día se hace más evidente que también aquí hay una grave crisis De los homeless y las personas que están viviendo en pobreza Si países como Estados Unidos no prioricen las necesidades sociales Difícilmente van a poder cumplir con las metas de desarrollo sostenible Durante los próximos 15 años Un histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos Y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC Conocido como Timochenko Pues ha dado un paso real hacia un histórico acuerdo para la paz en Colombia No ha sido un camino fácil Y sin duda hay algunos obstáculos que aún quedan presentes Hasta lograr este histórico acuerdo durante los próximos meses Y hay quienes también aún intentan sabotear estos esfuerzos Por ejemplo, como el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Quien está vinculado con el paramilitarismo y el narcotráfico Y vive, ha hecho de un negocio, esa guerra en Colombia No obstante, hay quienes están impulsando este proceso de paz en Colombia Que obviamente beneficia a la mayoría del pueblo colombiano Y es gracias a países como Cuba, también Venezuela Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro Y también el Papa Francisco Que se ha podido adelantar con rapidez ahora en estos momentos Este histórico acuerdo de paz en Colombia Y eso una vez más muestra la importancia de la integración y la unión latinoamericana Vamos a escuchar un comentario sobre el proceso de paz en Colombia El conflicto colombiano es uno de los conflictos más importantes en el hemisferio occidental No solamente por lo largo que ha sido, sino también por la escala del conflicto Es un conflicto que pasa muy desapercibido a veces en los medios Porque ya se ha vuelto quizás tan rutinario Que no causa la conmoción que causa un conflicto, por ejemplo, como el desirio Conflictos en otras partes que de repente explotan Sin embargo, es un conflicto que ha tenido un costo social, político, económico, humano Tremendo para el pueblo colombiano Y no solo para el pueblo colombiano Es un conflicto que ha tenido ramificaciones para los vecinos también de Colombia Para Ecuador, para Venezuela Y el conflicto colombiano en cierta medida también Ha servido como plataforma para la intervención de fuerzas extremas al interior de la región Eso precisamente es una situación que hay que comenzar a cambiar Y que es una de las primeras tareas a desmontar Con miras a superar el conflicto Que Colombia deje de ser sencillamente el aliado de Washington De mano de lo que es el plan Colombia De mano de lo que es la ayuda militar contra insurgente Y igual pues entre comillas Y que busque una política independiente Y en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas El presidente Juan Manuel Santos Anunció que de aquí a seis meses Debería estar firmado este histórico acuerdo de paz y justicia Entre el gobierno colombiano y las FARC Ojalá de aquí a ese momento Se mantenga la buena voluntad de ambas partes Y que por fin se haga justicia para el pueblo colombiano La semana pasada nos preguntamos si la frontera entre Venezuela y Colombia Debería permanecer cerrada Agradecemos mucho sus respuestas Es un tema que levanta muchas pasiones En nuestra página web Ramón Jaramillo comentó Debe permanecer cerrada la frontera Hasta que el gobierno colombiano Por una ley habilitante Derogue leyes que permiten el contrabando de gasolina Y productos de primera necesidad Y en Twitter Herminda Newman nos comentó Hola Eva El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia Se debe mantener Hasta que Colombia cumpla con los puntos tratados en Quito Y los dejamos con la pregunta de hoy Naciones Unidas debería ser refundada Estos encuentros mundiales son efectivos O simplemente es retórica Por favor envíanos sus comentarios A través de mi cuenta en Twitter ArrobaEvaGollinger Y también en nuestra página web En actualidad.rt.com Como siempre gracias por acompañarnos Y hasta la próxima Gracias por ver el video